Hoy en Draw My Life, los granos. Duermes plácidamente, te suena el despertador, o los pajaritos llaman a tu ventana y te despiertan, te levantas, vas al baño, te miras en el espejo, error, y ¡pum! Ahí está, un grano gigantesco y de color rojo que pronto se tornará blanquecino. Entonces, cual cirujano, estiras tus brazos, colocas un dedo a cada lado de esa pequeña prominencia que ha salido en tu cara, aprietas, ¡puff! Duele un poco, aprietas más fuerte y ¡paf! ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que sucede realmente alrededor de este ritual? Para empezar, ¿qué son los granos? Los granos a los que nos referimos ahora son conocidos mundialmente como acné. Aunque no hace falta que lo diga, son pequeños abultamientos habitualmente rojitos y que en ocasiones causan dolor, sobre todo físico, pero a veces también mental. Ya hablaremos de eso más adelante. Hasta aquí todo bien, pero ¿por qué me salen granos? Para que logres comprender por qué tu cara está llena de granitos, debes saber que la piel está formada por tres capas. Hipodermis, dermis y epidermis. Esta es la más externa y a su vez posee cinco capas. En este caso, la que nos interesa es la capa córnea, ya que es la superior y en la que se encuentran los poros de las glándulas sudoríparas y las aberturas de las glándulas sebáceas. Eso es, los poros. Estos son en parte los responsables de tus granos, ya que cuando un poro se obstruye con porquería, habitualmente con tus propias células muertas o con la grasa de tu piel, ésta se inflama dando lugar al acné. Para colmo, éste puede empeorar por culpa de las bacterias generando alguna infección más fea, dejándote marcas en la piel. Estas lesiones pueden ser de diversos tipos. Tenemos los granos al uso, las espinillas, los puntos negros, los quistes y los milium. El grano al uso es el típico grano rojo que te sale en el centro de la frente, en la espalda o en el pecho. Como hemos dicho, si se infecta debido a las bacterias que se introducen en el poro, se vuelve blanco convirtiéndose en... una espinilla. ¿Cómo combatirlas? Limpiándote bien la cara. Fácil y sencillo. Los puntos negros, como su nombre indica, son fáciles de reconocer. Debido a su color, da la sensación de que es suciedad metida en los poros. Sin embargo, son nuestras células muertas y grasientas que taponan el poro y que cuando salen al exterior y contactan con el aire, se tornan negras. Claro está que la grasa que surge de nosotros aumenta debido a la contaminación, el polvo o el abuso de ciertos maquillajes. Por lo tanto, nuevamente, limpia bien la cara, usa exfoliante una vez por semana y si te maquillas, hazlo con productos que cuiden tu piel. Los quistes son esos granos tan dolorosos que se cuelan en los recovecos de tu nariz o en la barbilla. Ese grano que no se ve, pero se siente. Ni se te ocurra tocarlo. Yo que si se infecta, te puede provocar una foliculitis y eso es algo más complicado de tratar. Por último, los milium son unos granitos pequeños blancos. Surgen porque el poro ha perdido la salida al exterior. Tampoco han destoquiteándolos. El acné, aquí viene una mala noticia para la mayor parte de vosotros, surge sobre todo en la adolescencia y afecta aproximadamente al 80% de los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque en estas edades las hormonas están revolucionadas y aumenta la actividad de las glándulas sebáceas, grasa. Cuando el sebo seco junto con la piel muerta y las bacterias se acumulan en los poros, impiden que la grasa salga al exterior y ¡pum! ¡grano! La revolución de las hormonas también está asociada a la menstruación, al embarazo, al estrés o al consumo de hormonas y, por lo tanto, al aumento de granos. Otra causa que los favorece es la sudoración excesiva, así como las bacterias externas. Existen diferentes remedios para combatir ese grano, como ponerse pasta de dientes, hielo, limón o un ajo, aunque igual esto también te sirve de repelente. Realmente la clave es mantener tu cara bien limpia, gracias a un jabón que no te reseque en exceso, porque si no, también la has liado. Los extremos no son buenos, ya sabes. En cualquier caso, recuerda que tu piel no te define, cuídatela así y si se convierte en un problema, ve al médico. Pero no dejes que afecte a tu autoestima, ¿de acuerdo? Esperamos que te haya gustado este Draw My Life y déjanos en los comentarios qué otras cosas te gustaría que te contáramos. ¡Hasta el próximo vídeo!